Estimados suscriptores, y fieles oyentes del canal. Saludos cordiales. Cada vez son más los estudios que ensalzan las múltiples bondades, y virtudes del chocolate para la salud emocional como física, y cada vez son más los médicos, dietistas y nutricionistas que recomiendan su ingesta diaria. Pero con moderación. Antes de indagar en el tema, he de recalcar que el consumo moderado del chocolate negro, no engorda ni provoca acné. Así que no os privéis de una porción de este magnífico producto, que alargará tu vida. Y te hará sentir mejor. Rejuvenece y cuida la piel. Al ser rico en antioxidantes, el chocolate puede ser tu gran aliado para prevenir la acumulación de radicales libres, y el envejecimiento prematuro de las células. El chocolate negro, evita la acumulación de sustancias tóxicas, y favorece la juventud de las células. Por lo que es muy recomendable para el cuidado de la piel. Fortalece el corazón. El consumo regular del chocolate amargo. Ayuda a reducir el colesterol malo en la sangre, la presión arterial. Y por consiguiente. Reduce el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. Previene el accidente cerebrovascular. Una investigación llevada a cabo por un grupo de científicos suecos. Reveló que aquellas personas, que consumen por lo menos 45 gramos de chocolate amargo, durante una semana. Reduce el riesgo de sufrir un hitus o derrame cerebral. Mejora la visión. Por las propiedades que posee el chocolate negro, para mejorar la circulación sanguínea. Que va hacia el cerebro, estas propiedades estimulan el flujo de sangre que va a la retina, lo cual ayuda a mejorar la visión. Elna el estrés y levanta el ánimo. Cuando una persona está deprimida, desanimada o estresada. Se le recomienda consumir chocolate, ya que produce serotonina. Sustancia que disminuye la depresión. Y produce una sensación agradable, que mejora el estado de ánimo, lo que convierte el chocolate negro, en un magnífico calmante natural. Comer chocolate negro. Tiene otros beneficios como. Regula los niveles de azúcar en la sangre. Alivia la tos. Fortalece la memoria, y mejora la concentración. Previene el cáncer de colon, y la osteoporosis. Gracias por ver este vídeo. Si les haya gustado denle me gusta. Y si tienen alguna duda, dejen un comentario. Gracias, y hasta la próxima.